Más actitud, oh no, no, más mentiras, oh no Yo comprendo la crisis cultural y te aseguro que no hay ayuda Los negocios no me dejan pensar, eso sigue Oh no, no, más mentiras, oh no, más actitud Oh no, no, más mentiras, oh no, más mentiras, oh no Oh no, no, más mentiras, oh no, más actitud Oh no, no, más mentiras, oh no, no, más mentiras, oh no Tres semanas más o menos, casi un mes, ya estamos aquí en enero La idea surgió hace un par de meses atrás, se dio el que nos consideran los tiempos Igual el ánimo un poco, y en el principio quizá Fue por apuntar plata, pero al final igual nos motivó el hecho de tocar en la calle Y él se quedaba, subirse la micro y tener la piensa de tocar Y no todo lo hace, no cualquiera se suba la micro a tocar Nosotros hace poco hoy día hablábamos con un caballero Que lleva, yo creo, unos 20 años ya acá Y no solo aquí, en regiones también Y él decía, yo no soy cesante, esta es mi pega Hay todo un abrazo que tiene que ver con el sindicato Un apoyo, no solamente para los músicos ya que llevan años Sino que para todo el que quiera Y pienso que es un trabajo al final Y siento que el mendigar al final es El hecho de que la gente piense que es mendigar El hecho de que, o sea, es la muestra De la cultura La cultura artística que tenemos acá en el país La cultura en general Lo más bonito de eso es irse a una micro El hecho de que la gente Está escuchando música Se haga audífonos para escucharte, ¿cachai? El hecho de que la gente Haga el ritmo con el pie O los mismos niños que se sorprenden No sé, esa curiosidad que tienen por verte Y escucharte Yo creo que eso es lo más lindo de subirse Más allá de la plata y toda esa hueá Yo creo que el cariño de la gente Eso es lo más importante que nos da esto De hecho, a nosotros también nos ha pasado Y hay mucha gente a la que la aplauden O que le dicen buena, el tema, la cuestión También va en cómo uno se presenta Por la versatilidad que uno tenga El ánimo, el carisma La originalidad también La gente agradece eso Yo creo que así como existe ahora el internet Las calles igual siguen siendo una gran plataforma Te pueden pillar Así como una calle o en un bar En cualquier lado Te pueden pillar y... Y te puede surgir si es que querís surgir en la música también, ¿cachai? Yo creo que en eso va Y no solamente los músicos, hay mucha gente que hace teatro en las calles En las minas también Y es muy valorable Es que te tienen que empezar a abrir más los ojitos Y... Y a cachar que ya es una tradición De hecho esto se hace muy poca parte del mundo Creo que le hacen falta... Humildad puede ser Hay muchas personas que... Se olvidan cuando ya tenis fama Se olvidan de... De los... Del comienzo, ¿cachai? Y eso es lo lindo también de estar acá De tocar en la calle Que esto es... ¿Por dónde se empieza? Y ahí estamos Sí, porque yo creo que igual... Eh... La mayoría de los de... O sea, es que acá hay como... Están los músicos consagrados Los músicos independientes Los músicos que... Que están bajo el alero del mercado, ¿cachai? Que solamente... Son envases, ¿cachai? Que se venden Y yo creo que... Que la gente que igual acepte eso Que no haga nada más El hecho de lo mismo De la cultura... Que hay acá en Chile Que igual... A pesar de que es bastante pasta Y súper rica y todo el cuento La gente no... No la valora Ni se preocupa tampoco de investigar Eso también es culpa de la educación Que se recibe en este país ¿Es Chile un país de oportunidades Para los músicos? Yo creo que sí Que difícil O sea, bueno Por ejemplo, en los noventa Estuvo todo el boom Pequeño boom De la música chilena Que... De hecho muchas bandas Hasta ahora persisten Y... Pero yo creo que ya Con todo este tema Como de la nueva canción chilena El nuevo folk chileno Como lo han llamado En las revistas O en los diarios Eh... Puede que haya una oportunidad, ¿cachai? Pero... La nueva cama de artistas ¿Puede que salió? Sí, vos Pero igual... Muchos de ellos vienen tocando... Desde hace años Hacien ahora los vienen a pescar O otros los pillaron así En una oportunidad Y se les dieron Pero yo creo que Lo importante es que uno se... Se ponga en el plan de trabajar Y de... De hacer cosas nuevas Y de tratar de... De entregarle algo bueno a la gente también No solamente Una realización personal ¿Se va ahí ahí o no? Divarca Sua Amante, dream that you dream of, once in the last, my life. Y donde todos los sueños que nunca atreves a soñar, suelen realmente hacerse realidad. Yo soñaré con una estrella donde despertar, todos los problemas parecieran que se van más allá. La historia del arco iris hay lugar, pura tierra de sueños, de aves azules que vuelan alto, que alto vuelan. Uuuu, 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 uuuu... Bien amigos, buen día para todos Bien amigos, muchas gracias por escuchar con atención La idea siempre es entretener Gracias, me voy a ver, gracias La idea siempre es entretener Un ratito de su viaje Mira, todo bien Es una tremenda aventura participar en la tele La gente te conoce Todos los días, todos los días hasta el día de hoy Todos los días, hola maestro, genial ¿Cómo le fue el programa? Maestro va a participar de nuevo Genial la canción, maestro ídolo Todos los días, dos, tres, siete, diez personas Se te acercan, te dicen Maestro, lo que usted canta me llena Genial que haya aparecido en la tele Éxito, vuelvo a hacerlo Lo esperamos Un montón de buenos deseos Así que ha sido una buena experiencia Buena experiencia En la buena aventura Y a mí también me fascinó Encontré que tenía una voz preciosa, cautivadora Y lo encontré en sí, muy carismático y dulce Germán Pérez El primero El primero Que parecía que no iba a ser nada Y se largó con su... ¿Cómo se llama? No sé No sé, pero veamos a Germán Pérez Sí, veámoslo Veamos cómo canta Sí, a mí me encanta También eso Pena Mira Y además el tema es... Precioso Ukelele El instrumento Oye, no lo van a poder creer Me dicen que Marcelo Erizmendi está con Germán Pérez ¿Con él? Era verdad Con él Con uno de nuestros favoritos Marcelo Erizmendi está por ahí De hecho, tus deseos son órdenes, María Luisa Germán Pérez Adelante por todo ¿Cómo estás? Bien ¿Estás contento? Ay, la buena elección La que viene de los talentos chilenos Sí, la mejor La mejor Ideal Esa carita de alegría parece que cautivó a las mujeres como María Luisa Mi señora y muchas otras, te quiero decir A ver, qué bueno Sí, así soy yo Amigo mío, de hecho tú no viniste solo Trajo a su manager, ¿ah? Como gran artista que se preside tal Aquí viene su manager Su hijo mayor Su hijo mayor o único hijo El único Y vestido igual Es como mi niña Exactamente Oye, a ver El ukelele es un instrumento que yo había visto en Isla de Pascua Polinésico ¿Cómo llega a tus manos y cómo aprendes a tocarlo? Mira, es una historia preciosa porque Yo canto las micas hace más o menos dos años Así todos los días Es que es mi trabajo Entonces un día apareció un nombre ahí Que es el luthier de estos instrumentos Víctor, un abrazo amigo Y me dice el namico No, compadre, usted canta pero Como los dioses, ¿sabe qué? Tome, tome, me dijo No Yo le decía, no, no ¿Cómo se te fue? Porque te estaba molestando Yo pensé que me estaba deseando, claro No, me dijo, toma Me dijo, también Más importante va a mí Que tú lo tengas, me dijo No Toma El namico Ya 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 Más allá Del arco iris Hay un lugar Donde todos los sueños Que has tenido Desde niño Se harán realidad Donde todos los sueños Que tú te atreves a soñar Suelen realmente hacerse realidad Yo soñaré con una estrella Donde al despertar Todos los problemas Parecieran Que se van Más Allá Del arco iris ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Además Acá le quieren hacer una pregunta No me puedo ir Sin que nos cante No No nos queremos No nos movemos de aquí Hasta que no nos cante Germán Vamos Agarre nomás El bus de Lele Y pongámosle Wendy Vamos